La canasta familiar iba a aumentar, que se avecinaban alzas en los productos de primera necesidad en el país y donde nosotros hicimos un llamado al presidente para que tome cartas en el asunto porque en una situación en cómo estamos las alzas en los productos de la primera necesidad sería un golpe duro al bolsillo y a lo que es la conformación familiar porque iba a deteriorar su economía que de por sí este año está noqueada, está bastante lesionada y el día de ayer, Víctor, tengo para decirte que no es un anuncio del gobierno ni nada de eso sino porque el comentario que nosotros hicimos fue en base a eso y así como hacemos los comentarios para hacer una advertencia, también tenemos que hacer un buen comentario para felicitar al gobierno por haber tomado la medida que tomó el día de ayer donde no solamente enfrentarán las alzas con controles de los precios de la canasta familiar, estarán vigilantes. Exactamente lo que te digo, además de eso y el apoyo, como hablamos, que se le deben dar a los productores y al consumidor y esa tranca palanca que existe desde el productor hasta el consumidor que es ahí donde está el problema y el kit del asunto, donde los precios salen del productor que lo deja pobre, infeliz y con deuda hasta que llega al consumidor que lo deja tampoco, sin poder adquirir los productos de primera necesidad con buen precio porque es el largo, ¿sí? Digo que en ese sentido también tenemos que reiterar y hacer la advertencia de que eso no solamente se quede en teoría sino en la práctica, o sea, se anunció ayer como tú señalas, por ejemplo, donde están involucradas las instituciones que tienen que ver con eso, por ejemplo, Agricultura, el Banco Agrícola, Inésperes, en fin, esas instituciones que están involucradas con lo que es el sector agropecuario, con el sector productivo del campo que no solamente se quede en teoría sino que la práctica se lleve, primero hay que producir en el campo, hay que ayudar al productor y después de eso, después que la producción esté lista, hacerla llegar al consumidor sin muchos intermediarios para evitar que se le vaya de las manos, entonces se disparan los precios de la canasta familiar ahí está la clave para que los productos del campo lleguen al consumidor a precios asequibles Mira, el pasado gobierno, hay que felicitarlo en ese sentido, de que hay muchos centros de acopio centralizados en los principales puntos del país, en las regiones, en los pueblos, donde podrán ser como puntos de acopio ahí puede el agricultor, ahí puede llevar el productor sus productos y hacer expendido y desplazado hacia la población en más a su consumo, si tú tienes el MER que tú tienes aquí en Macoría hay muchas áreas donde se podría poner un centro verdaderamente donde el productor no tenga ese y tampoco tenerlo en la calle como ya se llegó un momento dado que los mercados de los productores lo ponían hasta en la calle, eso era un desorden y un caos, sino que hay centros y facilidades que se pueden llevar el producto directamente pero tampoco nos podemos acabar también con unos comercializadores o comerciantes que también tienen sus facilidades para llevar el producto a las personas que lo necesitan o al centro donde se va a expender pero que en ese lazo, en ese, como yo le digo, cadena de frío, de que se produce hasta que se consume señores, que no, que no, como ellos se quejan, que hay incremento de gasto, hay incremento de transporte hay incremento de todo, entonces todo eso lo paga, no lo paga el consumidor, ¿tú entiendes? entonces la estrategia no es dar, no es dar más incentivos porque ya estamos, oye si nosotros, este país no aguanta más que el Estado siga dando incentivos está prácticamente manteniendo a muchas instituciones que ellas mismas pueden ser productivas sin embargo no lo son porque la intención no ha llegado a ese nivel pero yo creo que la felicitación al gobierno por haber tomado esa medida porque el Estado, el pueblo, no aguanta una alza de la canasta familiar y eso, y no lo, y no lo, y no lo, y es tan así que no juega, no va a los consones, no va al unísono con lo que se está ganando ahora ni el aumento que se puede hacer no podemos querer un aumento de sueldo, pero también un aumento de la canasta familiar entonces ¿en qué estamos? estamos par, estamos tablas, entonces felicitar al gobierno por estas medidas, esperamos como dice Víctor, que se cumplan, que no sea una comisión para dar un reporte, no, 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 que se cumplan, estaban las instituciones principales de la producción, estaba industria y comercio, estaba agricultura, estaba el... Inespre, estaba Inespre, Banco Agrícola, Banco Agrícola, que son las instituciones que se encargan de distribuir los comestibles, lo que se encargan de distribuir lo que se produce en el campo y no solo, y también los productos industrializados para que así nosotros no tengamos una canasta familiar que nos está estrangulando a la gran mayoría de la población dominicana de manera que vamos a esperar que todo esto sea llevado a la práctica finalmente, Sergio Romero, el próximo lunes, día 2 de noviembre se inicia este año escolar 2020-2021 en el día de ayer, el ministro, doctor Roberto Furcal hizo un encuentro donde dio detalle de cómo se... lo que se estará llevando a cabo la logística que se va a llevar a cabo, valga la redundancia para que el proceso... el año escolar pueda iniciar el próximo lunes anunciando en detalle el programa Aprendemos en Casa donde se dio detalle, ¿verdad?, de todo lo que se va a hacer además fue... también la gente de UNICEF se expresaron y una especie de felicitación por el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación para que no se pierda el año escolar tal vez esto que estoy diciendo se contradice con lo que comentábamos nosotros ayer pero como decimos una cosa decimos la otra ayer fue nuestra opinión personal y hoy pues tenemos también que ser optimistas de manera que este año escolar se van a invertir más de 50 mil millones de pesos para lograr que no se pierda el año y que realmente pueda ser furtífero eso es lo que nosotros esperamos y que lo que dijimos ayer pues tal vez estemos equivocados es lo que quisiéramos estar equivocados y que ciertamente todo el esfuerzo que se ha hecho sobre todo en inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo por parte de las autoridades pues al final podamos ver realmente los frutos recoger los frutos de que podamos tener un año escolar que llene las expectativas realmente... reconocemos ser pesimistas con esto reconocemos el esfuerzo que se ha hecho tal vez nuestra opinión era que iniciáramos cuando las condiciones estuviesen dadas pero el mismo UNICEF como organismo especializado ha expresado que perder un año escolar sería algo sumamente importante o negativo para cualquier país y eso es lo que han estado haciendo las autoridades para evitar que esto sea así ya está, ya según el ministro expresó en el día de ayer todo está listo la intención es que no haya deserción escolar a partir del próximo lunes y entienden que podrían comenzar a evaluar y darse cuenta a qué nivel podría estar para ir en que si hay algún niño, algún lugar donde no haya llegado la educación ellos ir van a estar pendientes de lo que pueda pasar a partir del lunes en el inicio de este año escolar esperamos, reiteramos somos optimistas de que esta inversión en tiempo y dinero que se está haciendo y esfuerzo pueda ser fructífera y que al final podamos recoger los frutos de manera positiva y que cuando volvamos ya a la clase presidencial y normal pues esto pueda servirnos de soporte para que realmente este país en ese sentido pueda seguir el rumbo que esperábamos nosotros que íbamos a tener así que aunque le va a dar un poquito de historia a UNICEF en el 79 con el ciclón de David se peleó el año y el país está vivo todavía bueno esa es la opinión de UNICEF y esa es la intención de nuestras autoridades y se murieron menos gente que ahora con esta última información pues nosotros llegamos al final de este contacto diario hoy viernes ya último viernes de este mes de este mes